lo logré, no ha sido fácil, el madre arrancó todos los cables de la luz, bueno, despego Tommy no está, despegó los cables y se trincheró ahí contra la esquina y me trató de morder por todo lado, pero ya lo tengo aquí agarrado, entonces así pueden ver mejor el tamaño le tengo cubierta la cabeza con el paño para que esté más tranquilo, que no me vea, para evitar que me muerda, pero ahora pueden ver el tamaño de lagartija que tenemos acá, bueno, no vio, vean las uñas, bueno, para que se hagan una idea, estaba yo sentado ahí viendo tele de lo más tranquilo y de repente, está corriendo praia, se me sube encima y es que lo venían persiguiendo a los perros y se quedó ahí atrencherado ahí en la esquina, vean lo que me costó de agarrarlo, porque al menos se deja, vean la cabezota que tiene entonces tienes que tener cuidado con la cola porque realmente tienes que tenerle su letra la cola, si, 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 las patas y todo, vean las uñotas, ya lo vamos a soltar eh, chao gente, necesito las dos manos para eso, entonces no voy a poder hacer un video donde lo grabo soltando, peligran mis dedos todo el tiempo, pero ya la parte más difícil ya está, ahorita nomás lo vamos a sacar afuera a soltarlo, chao, nos hablamos, bye bye hijo de puta con ese suelto del sofá esperate